Ya van 20 años cumplidos desde su estreno el 20 de julio de 1998, y la popular película de Disney, Juego de Gemelas, sigue dando de qué hablar. Y es que la película que lanzó a Lindsay Loan al estrellato, tiene una escena grabada afuera del Palacio de Buckingham en Londres en la que A.J. Parker llega con la esperanza de encontrar a la reina e incluso mantiene una breve plática con ella. Los productores no han dicho por qué borraron la escena de la entrega final, pero si no la has visto, aquí te la presentamos. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!